Hemos recibido muchísimas llamadas de empleados públicos que están gestionando las labores de inmigración en Cataluña. Tienen dudas, están preocupados ante las declaraciones que ha hecho el Gobierno y hemos exigido al Gobierno que nos diga exactamente qué es lo que va a pasar con estos empleados públicos que prestan sus servicios en estas tareas de inmigración. Vamos a estar vigilantes de los acuerdos que ha firmado el Gobierno para defender las condiciones laborales de los empleados públicos, para defender la igualdad de todos los españoles y para que los servicios públicos, todos los españoles, tengamos acceso a ello en condiciones de equidad. Le hemos mandado una carta al presidente del Gobierno porque, como les digo, hay cientos de personas que en estos momentos desconocen cuál puede ser su futuro laboral si esas competencias de inmigración se traspasan a la comunidad autónoma de Cataluña. Lo mismo que les puede afectar, por ejemplo, a los empleados públicos de la Agencia Estatal Tributaria. Si dejan de tener competencias, sus puestos de trabajo quedarán vacíos de contenido, con lo cual tendrán que ser, a lo mejor, trasladados a otros puestos en otras provincias, en otras comunidades autónomas.